¿Qué es Kate, la duquesa de Cambridge? En el clip Kate parece estar hablando con la señora Hannah a quien voltea la cabeza sin responderle a la realeza. Sin embargo, la señora Hannah ahora ha recurrido a las redes sociales para desmentir las afirmaciones de que desairó a la realeza en la ceremonia de bienvenida. En Twitter, la ex-reina de belleza dijo, «Se ha hecho mucho alboroto por mi supuesto desaire a la duquesa Catalina debido a un videoclip manipulado de dos segundos sacado de contexto. No tengo nada más que respeto por la duquesa y la traté con ese respeto y cordialidad como lo demuestran muchas otras fotos y vídeos». Sin embargo, la señora Hannah agregó en un hilo de Twitter que el tema más importante en juego es que Jamaica busca reparaciones y convertirse en una república. Ella dijo, «Todos nosotros en la comunidad del Caribe, CARICOM, estamos unidos a través de nuestra miríada de diferencias nacionales, políticas, étnicas y regionales en la creencia de que el tema de las reparaciones debe tomarse en serio». En un artículo de The Guardian, también escribió, «No tengo nada más que respeto por Catherine como persona, y la traté con ese respeto y cordialidad como lo demuestran muchas otras fotos y vídeos de nuestra interacción». «No tengo ningún problema con la propia duquesa, el pueblo del Reino Unido o el gobierno». El tema más significativo en juego es la realidad global actual que nuestras instituciones han creado a lo largo de los siglos. «Todos conocemos la historia de las guerras de conquista, esclavitud, sometimiento y colonización. Todos conocemos la extracción de recursos y la explotación de tierras y mano de obra. Lamentablemente, muchos de nosotros no sabemos que fueron los dueños de esclavos, no los esclavos o sus descendientes quienes recibieron reparaciones después de que terminó la esclavitud y colapsaron las plantaciones. «Sabemos muchas de estas cosas, y todos sabemos en el fondo de nuestros corazones que estas cosas estaban, están...» «¿Qué te cosas?» «¿De dónde estás?» «¿De dónde estás?» «¿De dónde estás?» «¿Que te las que te lo can ni siquiera?» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.